Andamos bien cagados porque no podemos empezar con la construcción de este proyecto. No es por falta de presupuesto, por falta de personal, falta de permisos, ni nada de eso. Tenemos todo en regla. La bronca es que como está lloviendo, tú metes una máquina al terreno a sacar todo el cascajo y se hace un cagadero. Y sí, la verdad es que sí se hace un desmadre en la calle. Ojo, este problema lo tenemos sólo cuando llueve. Administración agarra parejo, manda un comunicado y cierra las puertas a todo tipo de maquinaria pesada. Por buena imagen al desarrollo, por comodidad para los propietarios y los posibles nuevos propietarios. Y no podemos hacer nada de obra civil hasta que toda la tierra esté bien seca. Tenemos que ganarle tiempo al tiempo, habilitando acero y dos, tres cosas más que podemos hacer sin necesidad de la maquinaria pesada. El clima es una de las cosas que no podemos controlar. Pasamos a chingarnos. Ni modo. A esperar a que deje de llover y hasta entonces, nuevo reporte de Laura. Saludos.